Tenemos la información de lo que se está generando en estos momentos en el departamento de Isabel. Recuerde que nosotros le dábamos a conocer al principio de esta emisión sobre un contenedor, el cual tenía más de 300 paquetes que estaba realizando el conteo durante toda la noche de estos 300 paquetes. Posteriormente le dábamos a conocer que se sumaba un segundo contenedor repleto completamente con cajas. Estas cajas traían mercadería y mezclado entre la mercadería venían estos paquetes de cocaína. Ahora ya se tiene el dato completo de los dos contenedores procedentes de Panamá y de hecho la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad en coordinación con la Policía Nacional Civil hace algunos instantes finalizó el procedimiento de revisión de ambos contenedores dando un total de 616 paquetes con resultado de presuntivo positivo para cocaína. Se finalizó el proceso de revisión de contenedores en Santo Tomás de Castilla. Se sabe que estos dos contenedores venían con cajas que traían mercadería directamente a Guatemala, pero en medio de esta mercadería cada una de las cajas traía uno, dos o tres paquetes conteniendo cocaína. Después de un ardua labor durante toda la noche, porque esto empezó ayer por la tarde, se finalizó, se observó cada uno de los detalles, ya se tiene el dato por parte de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad en coordinación con la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, todo este procedimiento de revisión de ambos contenedores dando el total de 616. Ahora viene la investigación de dónde venían, se sabe que de Panamá, pero exactamente qué empresa, qué institución, qué organización los enviaba, hacia dónde, quién los iba a recibir y según se cree que solamente era paso, era pues Puente Guatemala para ser trasladados a Estados Unidos. Ya las investigaciones continuarán.